Buenas noches, aquí le habla el Pastor Chileade Borges de la iglesia New Life Rotterdam. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta noche y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Estamos pasando por un tiempo difícil, todos los países estamos combatiendo este virus y yo creo que es un tiempo que Dios está hablando también a la iglesia, Dios está fortaleciendo a la iglesia. Yo creo que Dios tiene una palabra para su vida y vamos a ver hoy en la palabra de Dios que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Tú que estás con tu familia, con tus hijos, aprovecha también ese tiempo para estar con ellos, para compartir. Aprovecha también ese tiempo para pasar tiempo en la palabra de Dios y para también poner metas para tu vida. Tal vez cambiar direcciones, cambiar planes que tenías puesto para tu vida y ve que la vida es corta, todo aquí cambia, todo aquí en este mundo es cambiable, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios en primer lugar. Dios tiene que ser el primer en nuestras vidas. Ahora bien, hoy vamos a leer entonces en el libro de Marcos, Marcos capítulo 8. Vamos a ver el versículo 14, Marcos capítulo 8, versículo 14. Nos dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es por qué no traímos pan? Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veís, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cesas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Aquí es una parte muy interesante porque Jesús acababa de tener un fuerte confrontamiento con los fariseos. Y Jesús ahora trató de enseñar a sus discípulos que ellos no tenían que estar confundidos por los fariseos, que los fariseos estaban confundiendo a las personas. Y Jesús estaba tratando de enseñarles algo, diciendo que tenían que tener cuidado con la enseñanza y la doctrina de los fariseos. Pero los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, y ellos pensaban que Jesús estaba hablando del pan. El pan para comer, porque ellos habían olvidado de traer pan. Entonces, ellos estaban preocupados en lo que tenían en aquel momento. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Entonces, ellos dijeron, bueno, no tenemos pan. Y eso es un problema, por eso el maestro está aquí trayendo esas palabras. Y Jesús dice a ellos, oye, ¿qué pasa con ustedes? ¿No entienden? ¿Todavía no entienden? ¿No han comprendido? No he multiplicado dos veces ya. En dos diferentes ocasiones he multiplicado los panes. Y Jesús les hace una pregunta. La primera vez, ¿cuántos recogisteis? Y ellos dijeron, doce canastas. Y después dice, la segunda vez, ¿cuántos? Dijeron, siete canastas. Entonces, Jesús está diciendo a ellos, bueno, ¿ustedes todavía no confían en mí? ¿Ustedes todavía no confían en mí? Y sabe que una de las cosas peor que uno puede sentirse como ser humano, es cuando tú sabes que alguien no confía en ti. Que alguien, que tú haces lo mejor por alguien, pero esta persona no confía en ti. Tú siempre estás como desconfiado. ¿Será que realmente me está haciendo bien o no? ¿Me va a cuidar de mí o no? O lo que sea. Lo peor que puede haber es cuando tú sabes que alguien no confía en ti. Entonces, todo lo que tú haces es como que no tiene mucho sentido. Porque esta persona, de cualquier forma, no confía en ti. Entonces, Jesús estaba hablando con ellos y decía, mira, todo lo que he hecho, todo lo que he hecho, y ustedes todavía no confían en mí. No confían que yo voy a proveer, que yo voy a cuidar de ustedes. Que ustedes están en buenas manos. Yo quiero decirte, en esta noche, tú estás en buenas manos. Si tú estás en Cristo, si has entregado tu vida a Cristo, tú estás en buenas manos. Estás en las manos de Dios. Dios tiene control sobre todas las cosas. Si estás en casa, estás en buenas manos. Si sales afuera, estás en buenas manos. No importa el tiempo que estamos pasando, estamos en buenas manos. Si tiene a tu familia ahí alrededor de usted, dígale, estás en buenas manos. Estás en buenas manos. Y sepa esto, que tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Jesús, sabiendo que estamos en sus manos. Él lo está cuidando de nosotros. Y Jesús mira a sus discípulos y dice, ustedes todavía no entienden, no entienden. Y sabe, en medio de todo lo que estamos pasando en estos tiempos, la pregunta es, todavía no entendemos, todavía no entendemos en quién hemos confiado. Es un buen tiempo para que la iglesia entienda en quién confía. ¿En quién confías tú? ¿Confías tú en tu salario al final de mes? ¿Confías tú en la empresa que te da el salario? ¿Confías tú en el gobierno? ¿Confías tú en el sistema en que vivimos o confías tú en Dios? Porque has visto y hemos sido testigos en estos últimos días que todo puede cambiar muy rápidamente. De repente, los que iban a trabajar ya no pueden ir a trabajar. De repente, los que te pagaban ya tal vez no te podrían pagar más. De repente, las cosas cambian y todo y el mundo está en un shock porque el mundo siempre tiene esos momentos de shock, de cambios. Siempre hay cambios, pero hay uno que nunca cambia, Jesucristo. Y en Él tenemos que confiar. En Él está nuestra esperanza. En Él está nuestra confianza. Y entonces la pregunta es, ¿todavía no entendemos? Tú, la pregunta para ti hoy, ¿todavía no has entendido? Si no has entendido, te quiero explicar que Jesús quiere que pongas 100% de tu confianza en Él. Porque en las manos de Jesús siempre estarás bien, siempre estarás en buenas manos. Pasa tiempo con Él y disfruta de este momento en su presencia, en las buenas manos de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Feliz noche.